Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lo estrellará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios es tres personas, bendita dignidad. Santo, 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 en tu hermoso todo, santos escondidos, te adoran sin cesar. La alegría llena, Jesús por obras de oro, brinde el alfes tuyo, que Cristo vivo mal. Santo, 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 la inmensa luz de dulce, de ángeles que gonde, tu santa voluntad. Santo, 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 Padre desesperado, de imposible estrella, tu gloria contemplada. Santo, 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 Dios es tres personas, bendita dignidad. 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 En principio y en fin El canto soy que brindo Aquí en todo poderoso El querer se crecerá El canto soy que brindo Yo quiero que tu vienes mi vida Perdón y sacrificio a mí Yo quiero que tu vienes mi vida Yo quiero que tu vienes mi vida En tu voluntad En principio y en fin El canto soy que brindo Aquí en todo poderoso El querer se crecerá El canto soy que brindo Yo quiero que tu vienes mi vida 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 ¡Gracias! 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 Es una oportunidad exquisita para presentarnos nosotros al Señor y decirle aquí estamos. Es una entrega absoluta al Dios de la vida. Esta reunión se denomina dentro del cristianés como el culto a Dios. Y el culto a Dios es la adoración que comienza con nuestra entrega al Todopoderoso. Para decirle, como decíamos en el cántico, que Él sea el que domine, el que dirija toda nuestra vida. Sea algún hermano o hermana que desea pasar al frente, alguna situación en particular y quiere que los diáconos oren al Señor, le invitamos en esta hora. Momento hermoso para juntos orar al Señor. Así que le invitamos en esta mañana, oramos por Ángel Luis, oramos por Amy Sedeño. Nos han, ¿verdad?, pasado por aquí esa nota de una petición para que oremos al Señor por estas vidas. Algunas familias que ya no pueden estar por nosotros. Viene a mi memoria la familia La Torre, Isaías y Angelina, que, ¿verdad?, fueron hermanos y hermanas que sirvieron con mucha pasión en esta casa. Si hubiera alguna persona, si no hay nadie, yo le invito para que levantemos nuestras manos al cielo y oremos y presentemos al Señor. Aquí viene una querida hermana. Por favor, algún día con lo que nos acompaña esta hermana acá, oramos al Señor. Dios, en esta mañana te damos las gracias por la oportunidad que nos permites como iglesia reunirnos para dar culto a ti. No es otra cosa que honor, honra, reconocimiento, que sin ti nada somos, que tú eres el Dios Todopoderoso. Y en esta hora, Señor, en esa actitud de adoración, nos presentamos ante ti sabiendo que solamente tu gracia, tu misericordia y tu bondad nos alcanzan. Y es la única alternativa, respuesta a nuestra vida. Gracias, Señor, porque entonces podemos presentar aquello que nos aqueja, aquello que nos preocupa, aquello que entendemos, Señor, que solamente tú puedes intervenir. Aquella necesidad, aquella ayuda que necesitamos de parte tuya, que nos des la capacidad, las fuerzas, que nos des la fe para seguir confiando y esperando en tu amor. Gracias, Señor, gracias, Señor, en esta mañana, porque nos permites adorarte a ti. Y una vez más repetimos, Señor, somos tuyos. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, lo que somos. Y nos entregamos por completo a ti, Señor, en esta mañana. Nuestra vida es una adoración constante, es nuestra ofrenda de alabanza a ti, Señor, en esta mañana. Gracias te damos y a ti te damos honor y majestad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma asiento, querido, en esta mañana. Está con nosotros por primera vez. Gracias.